No hace caso Ya se lo he dicho al tipo Si quieres vuelvo y le repito Pura chaveta de Kiko Si donde pego vuelvo y repito Que ese man no hace caso A los rancos y hondo de payaso Ese culo es un atraso Y esa raja está pidiendo tarjetazo Ese man no hace caso Está buscando que lo carne a ti Llama a tu mujer y le meta los palazos Es que si lo mato yo me atraso Todos somos venados pero hay límites de respeto Y si la guía no te valora entonces que haces con eso A veces dice tío tía, a veces me dice veto Las guías le son malas, yo no me comprometo Si te gusta que te traque, que yo pueda ser Se pone bravo porque en posiciones soy más cruel Discúlpeme baby, seguiré metiéndote En la piscina que se empute te lo voy a meter La relación de uno se complica cuando te metes con una diablita Hay uno bien traumo que me tiene bien cabreado Si no estoy por ella yo ando en rueda No me complico, él no te es el mismo estupicio que yo Mi travesura delata en tus cuellos Deja que seguí en todos ellos Si ese man no hace caso A lo están cubriendo de payaso Ese culo es un atraso Y esa raja está pidiendo tarjetazo Ese man no hace caso Está buscando que yo me cabre Llame a su mujer y le meta los palazos Es que si lo mato yo me atraso La primera regla es por un cola papi Nunca te lo ofrece Si crees que ella va a tiendose Tú tienes mucha fe Como Doña Florina una tacita de café Pornográfico lo que le voy a hacer Y entonces Ay, ay, ay Que la vieron por Dubai Tranquilo no cojo fight Si es el que la mete ni siquiera le da like Ya te he dicho que le busqué reemplazo Ella reparte pero guarda mis pedazos Siempre el coronel nunca me borrazo Y después que yo pego te la paso Al que no le guste bueno que se me sube el ring La culo de Bebe Bink Yo mismo la hago la fling Si la Mercedes ve la deja Benzouin La fucking real esa yo soy tu putin Madre son crew Dime a los cucos Cablixon like mami Cablixon M.A.K.F.I. Kevin I T.O.D. De la ve, de la ve Papi no la cuide que se cuidan solas chichi Ay, no Jajajajaja Charu Bas Tracer, filósofo Riproduce Dímulo tío boy Chau T.O.D. C.O.D. C.O.D.